... ... ... ... ... ... La verdad es que el crudo queda arriba de la mano. Ok, si este... Igual digo que hace tiempo, la gente está ahí en su corazón, pero también... Por ejemplo, lo que no es lo que es más fácil. Para, para que hagas la mano así. Y de izquierdo. Por qué es más fácil. Digo, si es diferente, pero es realmente... Por eso es lo que es lo que es más difícil. Me piensa que te pudo para atrás. Y la culpa es la que es más difícil. Y como... Cuando el hijo me enfoca, se está más feliz, ¿verdad? Entonces... Yo... Pero yo no puedo cerrar de la izquierda. Yo no puedo cerrar de la derecha. Yo no puedo cerrar de la derecha. Yo no puedo cerrar de la derecha. Yo creo que es que... Ya con la izquierda, yo no recuerdo. ¿Entonces tiene que estar más trabajando? Ahora vamos a ver aquí. Pero... Lo que es muy bien es muy bien. No. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No sé, conozco a los dos, y yo puedo armar el otro, pero también hay cosas, no sé cuantas mujeres, pero me has notado también que si hay como más trabajo, le volteo. O sea, ya si quieres, estás como más activo, dice que lo que quieras, los mamás están estudiando, y ustedes están estudiando, y ustedes van a hacer las tareas, los turnos, y así. Gracias. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.